¿Qué tal bailando rock and roll? Maravilloso, mi patria adorada. ¿Qué tal, pasitos domingueros? Lo máximo. Gracias por estar aquí. No, no, es un privilegio estar contigo. Sabes que siempre que estoy aquí soy el hombre más feliz del mundo. Además, mi rock and rollito, bueno, qué barbaridad, qué bien lo hacen. Ustedes que bailan como nadie, lo acabamos de constatar, digo, para que nos quede claro. Y qué honor, qué privilegio. Gracias. Saludarla, saludarla a usted en casa, porque hoy vamos a hablar de algo que es fundamental, de la generosidad. A través de que, de un programa que seguramente ustedes vieron, porque no es tan legendario, está hecho con toda la mano, lleno de personalidades, con un contenido especial, especial, lo que le sigue. Y vamos a arrancar con la gran Susana Alexander. Digo, para que vayan entendiendo por dónde va la cosa. ¿Cómo se llama esto? Los que llegaron. Goce. Llegan a México, gracias a Einstein, entonces se hace ese contacto y desde Marsella le mandan un telegrama a mi mamá que había salido ya de la parte ocupada por los alemanes y bajado al sur de Francia, corriendo con mi hermano mayor, que había nacido y que mi papá no conoció sino hasta el año de, cuando se volvieron a juntar precisamente en Marsella, porque él lo mandaron a la legión extranjera. O el campo de concentración o la legión extranjera, no fue la legión extranjera, vámonos al África, era mejor que un campo de concentración. Y entonces le mandan a mi mamá un telegrama diciendo, estamos, aquí tenemos ya la visa para irnos a México. No sabía ni dónde quedaba México. Si la migración alemana era los empresarios, los comerciantes, los terratenientes, de pronto resulta que no, que la migración alemana es también una migración intelectual. Existen intelectuales, científicos, alemanes que pidieron asilo político en México en este periodo. Llega, yo me atrevería a decir, una camada que influye muchísimo en el mundo cultural mexicano. También van a venir figuras muy importantes, Paul Westheim y Mariana Frank, Anna Segers, Bodo Huse, Paul Kirchhoff también, que fue esta figura que desarrolla la noción de Mesoamérica. Este grupo, que incluso llegó a llamarse Alemania Libre. Ya pudieron tomar el penúltimo barco, el penúltimo barco que salió de Marsella, lo toman ellos, finalmente llegan a Veracruz, entran a México. Con 13 pesos que les dio la comunidad judía, recibía a los judíos y 13 pesos. Qué angustia salir el último, el penúltimo barco, el penúltimo avión, ¿no? Qué cosa. Yo amo este programa porque, insisto, nos demuestra lo generoso que ha sido México a lo largo de su historia, cómo ha recibido a tantísimas comunidades en momentos complicados. Y este programa es divino porque a usted, a mí, de repente nos pueden enseñar algo en la escuela como, ah, sí, la Segunda Guerra Mundial. Pero qué pasa cuando tenemos y descubrimos a los descendientes de la Segunda Guerra Mundial en México a través de estas historias. A mí me encanta, por ejemplo, que las nuevas generaciones entiendan de dónde viene una Susana Alexander, que es grandiosa, que es maravillosa, y cómo este país recibió a su mamá y cómo la historia de amor de su madre se vincula y crece. Y entonces, ¡guau! Es otra manera de entender que la historia está viva, que la historia está con nosotros y que este país siempre, siempre ha sido bueno, como sus medios públicos que hacen estas series. Y vea lo que viene a continuación, porque iniciamos con alemanes, pero ¿usted pertenece, por ejemplo, a esta comunidad? ¡Mire! Rusia se vio involucrada en varias guerras a finales del siglo. Entonces, los quisieron alistar en el ejército y empezaron a salir de allá. En 1905 llegaron al Valle de Guadalupe, compraron el Valle de Guadalupe, un buen número de hectáreas, un grupo de familias rusas que venía de Los Ángeles. La historia de mis abuelos es, cuando decidieron venirse al valle, ya habían tratado los terrenos con el veño. Hicieron el trato y obtuvieron el visto bueno del gobierno para venirse a sentar en estas tierras. Lo compran la mitad, lo pagan en pesos oro, y la otra mitad la pagan con la mitad de sus cosechas durante un determinado número de años. Porque toda esta gente que viene, la gran mayoría, si es que no toda, son de origen campesín. Yo no conocía esto. Yo tampoco. Pero me encanta porque a él les va. Cuando hablamos de rusos, hay como muchas etiquetas y entonces ya aparecen las pasiones. Pero hay muchas y muchos descendientes de rusos entre nosotros, gracias a momentos históricos como que acabamos de presenciar. Y aquí yo tengo que felicitar públicamente a los equipos de producción del ONCE. Le voy a explicar por qué. Porque usted en su casa disfruta del contenido, aprecia la cinematografía y dice, qué buen programa, qué buena serie. Pero quiero que se imagine por un momento el infierno de quienes están ahí. Porque de repente, ah, hablemos de los rusos. Ok. A ver, pónganse a investigar. Y esto no es como de chismecito y redes sociales. No. Es hacer investigación como se tiene que hacer la investigación. Y una vez que se hizo la investigación de los rusos en México, vamos a buscar a los descendientes. Porque no es como que mi comadre, ¿verdad? Entonces, allá van los coordinadores. Allá van las coordinadoras. Y sabe usted lo que es de que, hola, ¿cómo está? Le llamo del ONCE porque le voy a hacer una entrevista de su abuelito ruso. Dice, no, pues es que es un fraude. Es que es una extorsión. Es que no lo puedo creer. Es que, ¿cómo? Eso es nada más un poco de lo mucho que viven los equipos de producción para que usted pueda disfrutar de los mejores contenidos. Porque luego viene la otra parte, que es el traslado a Baja California para entrevistar, preparar la entrevista, que salga como tiene que salir. Y todo, todo, todo lo que hacemos con tantísimo amor en series como esta. Pero yo quiero que sigamos profundizando porque ya hablamos de alemanes, ya hablamos de rusos. ¿Quiénes siguen? A lo mejor usted viene de aquí. Sorpréndase. En 1613, 100 ciudadanos japoneses desembarcaron en el puerto de Acapulco. Estos inmigrantes eran miembros de la primera embajada japonesa que el Shogun Tokugawa envió al emperador Felipe II. Japón estaba tratando de convertirse en un imperio como los europeos. Tanto el gobierno de México como el de Japón empiezan toda la planeación para traer a la primera colonia japonesa que se va a instalar en México, en el estado de Chiapas. Va a ser una colonia meramente agrícola con el objetivo de comprar territorio en Chiapas, unos terrenos en Chiapas grandes, y sembrar café. En 1897, 34 japoneses desembarcaron en San Benito, hoy Puerto Madero en Chiapas, y se dirigieron a Escuintla para trabajar en los sembradíos de café. Lamentablemente, la época en la que llegan a México, la época de la siembra de las matas de café, ya había pasado. Y entonces no consiguen ni las matas, ni consiguen cultivar nada. La colonización fracasa y se dispersan. Unos tratan de regresar a Japón, el resto se queda en Chiapas. Y emprenden negocios, emprenden la agricultura, y ese grupo triunfa. Amo, realmente amo lo que se dice aquí, porque, bueno, más allá de que me puede enloquecer la parte de animación, de producción, todo a lo que me dedico, oiga, dése cuenta de cómo una serie así, un programa así, nos une. Primero, como país, porque no es como que la Ciudad de México y solo la Ciudad de México, no, es toda la nación. Hace rato estábamos en Baja California, ahorita en Chiapas, y nos une con muchas de estas comunidades que, sumadas a los grandes programas que se hacen en el 11 sobre nuestros pueblos originarios, bueno, crea un mosaico multicultural riquísimo, donde a todas y a todos nos queda clarísimo, bueno, ¿por qué México es el país que es? Y esta es como la joya de la corona, es una comunidad a la que le debemos hasta los pastes. ¡Mire! Este minero y otros más vinieron contratados por una compañía, que es la Sociedad de Aventureros, de las minas de Real del Monte. Los ingleses, específicamente los mineros de Cornwall, habían inventado bombas de vapor para extraer el agua de las minas. Las minas de plata habían dejado de funcionar porque se habían inundado. Parte del cometido de estas compañías inglesas era la de rehabilitar las minas y ponerlas a volar, hacer de ellas las ganancias más importantes. El primer ejercicio terminó cuando los inversionistas británicos en Londres se hartaron de estar mandando más dinero y más dinero y no entendían por qué no veían resultados. Y finalmente, en 1840, dijeron, ¡hasta aquí! La mayor parte de esos ingenieros, mineros, directores de minas, la mayor parte se queda en México. ¿Y qué hace? Se reparte como personal capacitado en todas las zonas mineras de México y se asocia con todos los mexicanos que recobran las minas casi en todas las regiones, salvo la Real del Monte. Las minas vuelven a, digamos, a estar controladas por lo menos en la concesión de explotación a los mineros locales. Todos sumamos, Pati. Nos hermana, como bien dices, y aprendemos de nuestra propia historia. Exacto. No cometa usted el error de discriminar a una comunidad, a jugar la broma pesada. Eso, por favor, ya no. Aprecie nuestra riqueza, aprecie todo el trabajo de todas estas comunidades de nuestros pueblos originarios y quédese con la programación del 11. Pati, gracias por dejarme hablar de esto que tanto ha. Hombre, qué maravilla que nos traigas esto y vamos a continuar aquí el nuestro programa.